y muy bueno estamos en algo muy especial y dirán que es pablo que es bueno para la mayoría de las personas que ya están al tanto ayer 2 de junio salió triki 3 bueno triki versión 2 pero la canción 3 de triki vale y bueno como pueden ver el mod está remasterizado y vamos a probarlo vale esto de hecho esto de aquí ya lo filtro el creador del mod van boots que se llamaba y bueno es una escena de madness combat para que no lo sepan así que vamos a comenzar hasta luego está cambiado qué guay qué genial madre mía vamos a darle vamos a darle vamos a darle a ver qué tal es que yo tengo muchas ganas muchas ganas llevaba con ganísimas de probar este modo ya madnes frenes funk clown free play difícil guay está genial el para cambiar la dificultad si en jardín hard para se puede cambiar qué guay vamos a darle a clown obviamente luego bueno free play no sé si hay algo vale muy bien el trabajo de out set madness y gel clown próxima a la última bueno vamos a darle directamente a clown y vamos a comenzar y empecé la grabación y y como se llama y no me iba el juego se me se me cerraba bueno ahora sí también puse el downscroll wow ahora cerró la boquita antes no me pasaba antes se quedaba en negro la pantalla no sé por qué asumo se descargó mal cuando lo descargue aunque la dio un error pero bueno ya está en algún nube en algún lugar de nevada o que esto no ha cambiado supuestamente hay cinemática y todo o me fucking me eso es nuevo eso es nuevo ya estaba muy fucking clown ok dale 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 improbable out set creo que así se llama esta canción disculpen mi inglés trucho ok vamos a darle músico te voy a callarme porque realmente me encanta creo que vean como la cago en lugar de estar molestando pero volumen a mis cascos para escuchar esto hay fallo porque me encanta a ver desde el inicio me encantó este mod y ahora mismo con con todo esto me trae unos recuerdazos de cuando lo jugué por primera vez aparte que me recuerda un montón a la época en la que vean madness combat que por si no lo han visto recomiendo mucho que vean madness combat está bastante bien una serie que es recomendadísima recomendadísima y 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 tú no matas al payaso el payaso te mata a ti clown kills you aquí es cuando grita no y saca el rayo por la boca verdad o estoy mal ahora sí vamos vamos muéstrame muéstrame wow la calidad de la cinemática wow la calidad de la cinemática super bien hecha buena boyfriend ah no que mires para arriba oh jajaja ahí está el triki 3 oh qué guapo es a ver este triki este triki en concreto en la fase 3 me encanta es genial creo que es el diseño que más me gusta estaba hanka ahí atrás buah qué guapo la animación está súper bien hecha súper bien dibujada y súper bien hecha estaba hanka ahí atrás con un cuchillo sí lo vieron sí lo vieron ah está hanka ahí oh qué épico jajaja wow no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver la animación esta animación con la animación con la animación del fan mate me saca al dedo del medio puto triki va y hanka ya con el cuchillo que guapo y y y y o o Que son malas Que son malas las fechas negras Que son malas las fechas negras ¿No? Porque le dio un explotó algo así A ver, sí, sí, son malas Son malas Son malas, son malas Aclarísimo que son malas Oh my god Qué guapo, madre mía, está súper bien hecho, eh Buah, se la han sacado O sea, sinceramente Realmente ahora mismo hay muy pocos mods Que pueden quitarle el trono a Twiggy Como mejor mod, eh Fuera coño Porque esta con está demasiado bien hecha O sea, lo siento mucho Me estoy mareando Uh, va muy rápido Me estoy mareando Me estoy mareando Me estoy mareando Me estoy mareando Guau, guau, guau Me mareé Oh, guau, me mareé Me mareé, eh Uh, iba muy rápido Ah, me metí un palazo Me metí un palazo Guau, me mareé, eh Me mareé, me mareé Oh, joder Volví aquí a esta parte, chicos Creo que es esta parte en la que me mareé No, es aquí, es aquí Uh, madre mía Uh, madre mía Guau, marea un huevo, eh Chicos, marea un montón Guau, la canción es larguísima Oh my god Guau, la canción es larguísima Para allá Para allá, por favor Uh, casi me muero Casi me muero Oh, dios Al menos termine con la barra full hacia la izquierda Así que yo me voy feliz Oh, qué épico Pero la canción es larguísima Oh, cinemática, cinemática Me caigo Vale Y tira el micro Y Hangle empieza a disparar No tienes balas La cara de tricky en plan ¿En serio? Uh, boyfriend ¿Pero qué vas a hacer tú, maldito enano azul? O sea Si no haces nada con tu vida Vas a pegar contra un payaso gigante Y la girlfriend cayó Cayó rectito, madre mía Se nota que es un mitad de Monil Eh, ¿qué pasó? ¿Quién lo detuvo? ¿Hank? ¿What? Lo desintegraron ¿Quién? El auditor El auditor de Madness Comba ¿Lo qué? Jeje Se desmayó El auditor Lo sabía Eh Ese ojo Ese ojo no es el que aparece en la pantalla de Hex Espérate O sea que El auditor ¿No se llevó a tricky? ¿O sí se lo llevó? Ahí está tricky ¿Quién se llevó a tricky? Buah ¿Quién se llevó a tricky? Vale chicos Perdón por el corte Pero me acaban de Estaba editando Y me dijeron Que hay una Hay una parte Hay una fase 4 Estaba editando el video Y me dijeron que hay una fase 4 Vamos a revisar ¿Qué es la fase 4? Vale Me dijeron que estaba aquí Sí Expurgation Vale Vamos a darle expurgation A ver Me dijeron que juegue Me dijeron que hay una fase 4 Bueno Una parte 4 Que está en Un extra Un extra Que está en En free play Y que lo juegue Es el tricky poseído por Bueno es el tricky fusionado Con el Con el auditor Qué guapo No me jodas Está Guau Qué ritmazo Y salen los clones ahí Imagina que había flechas negras Yo mejor no las toco Porque no quiero morir Ay ¿Qué what the fuck? Eh Tramposo Eh Tramposo Qué tramposo A ver A ver Me dio lag Pero luego Luego me puso el cartel en la cara Y no me dejaba ver las flechas Qué hijo de Puta tricky tramposo Realmente si quieren saber Quieren saber de dónde sale este tricky Bueno si les apetece que haga un video explicándolo Lo puedo explicar Realmente Así que bueno si quieren que haga un video explicando Madness combat O tricky en general Pues bueno me lo pueden Me lo pueden pedir en los comentarios Que la verdad estaría guay Hacer una historia de tricky Así que bueno Me avisan si quieren eh Yo ahora poco voy a Voy a Voy a Disfrutar Ah es como el de El de los payasos Si 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 Hay una cantidad exagerada de notas negras Ahora Oh my god Oh my god Eh 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 ¿Dónde está Hank? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Que salió uno de los clones de Trick Y me empujó la barra hacia atrás ¡Joder! ¡Wow! Pues bien hecho está este mod Por favor, aplausos chicos, en serio Se lo merece Este mod se merece todos los aplausos del mundo Se merece todos los aplausos del mundo ¡Ey! Deja de calarme la barra, maldito tramposo Encima que me ponen las mierdas en la cara Un momento desgraciado que me baja la barra ¡No! ¿Qué? ¿Pero por qué me morí? O sea, le di a la flecha negra Pero, ¿por qué me morí? ¿Pero por qué me morí? ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡No! Bueno ¡No! Le di a la flecha negra ¡Mierda! ¡No! Que la flecha negra es insta-kill No me lo puedo creer ¡Qué hijos de peda! ¡Ah! No me lo puedo creer Una flecha que es insta-kill ¡Qué hijos de puta! Mierda ¡Ah! Nada, chicos No, no puedo Tendría que estar más tiempo aquí dándole Y la verdad es que no tengo tanto tiempo para darle Bueno, chicos La verdad es que no quería dejar el video hasta aquí Así que, bueno Voy a ponerles la parte 4 Cuando ya la gano Voy a mostrarles en plan un... Un recopilatorio de fails y tal Pero, obviamente, les pondré la parte en la que ya gano, ¿vale? Porque esto de aquí lo estoy grabando Muchísimo, muchísimo Después de que el mod haya salido Porque no tenía tiempo para más Entonces, bueno Un día me agarré Me puse a jugar Y me lo pasé con Minyu en llamada, de hecho Así que, bueno Si la escuchan es por eso Así que, bueno Les voy a poner la recopilación de fails Y al final ya les pondré cuando gano de verdad ¡Nos vemos! Música Cago en dios Mierda Casi, casi una vez mas, vamos Mierda Ah, puto cabrón Que no para, dejar a la barra Ah Mierda Ah, tío, que asco Puto Para, para ya, para ya Mierda, cabrón, para ya Hijo de puta Que no para de jalar la barrita El puto Cusate Es que siempre esa parte la baja al tope Y tienes que mantenerte con nada De vida y es como no Jesucristo Mierda 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 ologist 으니까 Encuent El King El 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 ¿Se hace que me recuerdo? ¿A qué? A un... A un Biglet... Madre... Madre... ¿A un Biglet qué? A un Biglet Ah, al Pokémon Sí, a un Biglet pero... Modo... Pero juego Modo Diablo Ah, el payaso... Ah Hubiera prohibido en 10.000 veces que el creador del modo hubiera puesto más flechas negras que te matan instantáneo que hacerlo de que te baje la barra. Realmente veo a los payasos eh... Realmente veo a los payasos eh... Realmente veo a los payasos eh... Realmente veo... Me va a gustar nada... Ya lo digo... ¡Suscríbete al canal! Ya, es la penúltima bajada de la línea. Ahora toca la última, que es cuando ya me jodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Coño, tu madre! ¡Coño, coño, chúpala, coño! ¡No! Con el sistema intento. ¡Muy bien! Tengo el trofeíto ahí de triki ahí arriba a la derecha. ¡Muy bien! ¡Oh, qué dolor en el orto! Fin. Fin, fin. Fin. Fin.